¡Hola! ¡Hola! En el video de hoy estaremos mezclando cosas de Ariel vs Ursula en Slime. Ya está casi nada de estrenarse la película de la nueva Sirenita, así que decidimos hacer un Slime para recordar a la antigua versión porque, bueno, todavía no hemos visto la nueva película y también porque no hemos podido conseguir juguetes de la nueva Sirenita. Pero denle muchos likes a este video si les gustaría que consigamos juguetes de la nueva Sirenita para que los sabramos en un próximo video. Sí, dejen los comentarios también. Me tocó Ursula porque me gusta este personaje. La verdad es un buen villano. Y a mí me tocó Ariel porque es una de mis princesas favoritas. Yo siempre he sido fan de la Sirenita y me muero por ver la nueva película. Si ustedes ya la han visto cuando estén viendo este video, comenten qué les pareció. En esta ocasión vamos a utilizar Slime transparente y Bruno va a mezclar morado con negro porque son los colores de Ursula. Vean, es un funko de Ursula que conseguimos. Y a mí me va a tocar verde y azul que son más o menos los colores de la cola de Ariel. Y además pues porque está en el mar y todo. También tiene morado en las conchitas, pero si usaba morado sí iba a parecer a Ursula. Ursula tiene como a sus anguilas. Creo que eran anguilas. Sí, están geniales. Comenten qué personaje les gusta más, Ariel o Ursula. O cuál es la enrique que va a quedar mejor, el morado o el verde. Y vamos a comenzar. Que empiece Bruno porque le tocó el villano. Voy a poner esto. Es un bálsamo de Ursula. Está súper bonito este bálsamo. Sí. Vamos a ver cómo se abre. Es rosita, es más bien de color de Ariel. ¿Y pinta? Sí, no, no pinta. ¿Tiene aromas? Sí, sí tiene un aroma, pero no sabría describir qué aroma es. Huele como a dulce, como si fuera un dulce. Está súper bonito, huele muy bien, me dan ganas de comérmelo. Vamos a ponerlo por acá. Creo que lo vas a tener que cortar. Cierto, porque está como... A ver, ¿os lo podré? No. No pude. Pobre Salma, sin desgracia. Es mi canción favorita. A él le encantó. No, yo amo todas las canciones de la sirenita. Me encantan todos los personajes de la sirenita. Los musicales, fan. Yo he visto esa película un montón de veces. También vi la sirenita 2. Cuando hubo, creo que hace tiempo hubo una serie o algo así que pasaban en Disney Channel. También la vi. Él le veía todo lo de... Todo lo de la sirenita. Bueno, ahora vamos a ver tu bálsamo. El mío, bueno, es Ariel. ¿Será el mismo color? Vamos a verla. Para este slime no mezclamos rojo con el color de la cola de la sirena porque pensamos que iba a quedar raro. Sí, quedó de el mismo color. ¿Y huele igual? Sí, yo creo que igual huele a dulce. A ver. No, este huele como a otro tipo de dulce. Huele como a dulce, pero... Huele como a naranja, dulce de naranja, más o menos. Es cierto, es cierto. El otro no supe cómo describirles porque sí es como... Era como un dulce medio genérico, la verdad. Como el dulce genérico. Uy, está súper cremosito este bálsamo. Sí, con el calor están súper aguaditos los bálsamos. Vamos a ver cómo nos va con los demás. Oigan, díganos si les gustó. Aquí hicimos un slime, o bueno, un versus de la sirenita anterior, esta, versus la nueva. Bueno, ya que veamos la película porque... Y consigamos los juguetes porque no... No, ni siquiera es fácil conseguir los funcos de la nueva sirenita. Es que todavía no salen. Están súper agotados. Todo lo de la sirenita ya se agotó, lo de la nueva sirenita. Vamos a dejar estos bálsamos porque se ven súper bonitos, la verdad me encantaron. Sí, ok, los vamos a dejar ahí. Y ahora mi siguiente ingrediente es esto. Una conchita de mar. Sí, está súper padre. ¿Cómo se abrirá? No sabemos. Creo que giras. ¿Se gira? ¡Qué padre, vean! Es otro bálsamo. Ajá. A ver, ¿a qué huele? ¿A uva? Más o menos. No, no huele a uva. Huele como dulce. Pero igual está muy bonito, me encantó el empaque, la verdad. Obviamente sigue ganando este bálsamo, pero este no se queda atrás. Es como gelatina. Ok. Sí, vean. Tiene muy buena consistencia. Vean la consistencia que tiene. ¡Qué padre! Tu turno. Ok, yo le voy a echar esta conchita de mar. Que es muy parecida a la que me salió a mí. Pero la mía es blanca, no había azul ni verde. Tiene como unas burbujas, ¿serán hongos? No creo. No, el mío no tiene aroma. Son burbujitas. Es espuma de playa. Ay, sí, ya quiero ir a la playa. Creo que por eso me gusta tanto la sirenita, porque yo amo el mar. Pero cuando yo vi esta película todavía no sacaban Moana ni las nuevas que han tratado sobre el mar. Ahora yo voy a abrir esta, que es como una colita de sirena. Está súper bonito ese bálsamo con forma de cola de sirena. Es tú más difícil de abrir. También tiene como un aroma dulcecito. Y no pinta, solo es como para humectar. Pero le va a hacer muy bien a nuestros slimes. Es bebita que se peguen. Ay, eso se salió perfecto. Sí. Ahora yo le quiero poner mi colita de sirena. Me encanta este tono. Es casi como el color de la colita de sirena de Ariel. Igualito. Y me gusta que son transparentes. Ah, salió entero. Cabe mencionar que estos bálsamos eran defectuosos. Nos costó mucho trabajo encontrar unos que estuvieran enteros. Los compramos en una tienda china en la que todos los bálsamos estaban como desbaratados. Medio quebrados. Ahora yo voy a poner estos pintaguñas. Creo que son pintaguñas. Eran de otras princesas, pero le pegamos la etiqueta de bolsillo. Sí, es que como son del color. Sí, está muy bonito ese morado. A ver. Primero voy a poner este. Sí pinta. No, no huele a acetona. Prácticamente no huele. Es que no la voy a tener acetona. Pero probablemente estos sean muy fáciles de quitártelos. Sí. Aunque no está tan líquido. No, está como espesón. A ver. No, no sale. Ni de años después. No, no sale. Así lo voy a pintar. Sí, yo creo que es la mejor idea. Está muy bonito el color. Me gustaría poderle poner más, pero no tengo el tiempo de esperar a que caiga todo. Aparte todavía tengo que poner otros dos. Y probablemente nunca caiga porque suelen tener como un tapón de seguridad para evitar que se derrame. Está más difícil de abrir. También tengo las manos grasosas. ¡Uy, está bien bonito! ¡Uy, ese color! ¡Oh! Puro pintándose todo menos las uñas. Bueno. Qué bueno. Luego a lo mejor no me las puedo quitar. Ese color se parece al anterior, no. Nomás tiene más brillitos. No, sí se nota la diferencia. Este tiene brillos morados y el otro tiene brillos como tornasol. Yo noté la diferencia al momento de pintar, la verdad. Es que para Bruno todos los esmaltes son iguales. Tiene Bruno todas las manos pintadas con esmalte. Ahora vamos a abrir este. Y pinta más bajito. Sí, este tono de amorado está bonito. Es como de la cara de Úrsula. A ver, ¿ese será más líquido? No. Es que te digo que tienen un tapón de seguridad para que no se derrame. Yo no veo ese tapón aquí. Es que está dentro de la boquilla. Es como difícil de ver porque es transparente. Pero ya me ha pasado que se les han caído y se derrama todo el esmalte. Bueno, no todos tienen, hay unos que no tienen. Y listo, tu turno. Y ahora voy a poner estos que, si se fijan, son como vestiditos, miren. Mis esmaltes. Es como un vestido del Ariel. Y aquí también le pegué una calcomanía porque este era de otra princesa, pero me gustó. Vamos a abrir este. Voy a dibujar una conchita. Ay, casi no se nota. No, no se ve. Definitivamente no se nota. Es una conchita de mar. Ahora vamos a probar este. Ay, sí, están bien duros. Y voy a dibujar un pececito. Ajá, este sí se ve. Qué padre. Y por último vamos a ponerle... El verde. El otro es más como verde que azul. Me gusta que tienen forma de vestiditos los esmaltes. Aunque estén bien duros. Y este sí vamos a hacer la cola de sirena, Ariel. Mira qué bonito me quedó. Ah, ese sí parece cola de sirena. Parece más bien una ballena. Ay, pero no, mira, es la colita de sirena. Las escamas y todo. Es una cola de sirena. Mi turno. Voy a ponerle este, que es como morado. Bueno, parece como rojo. Bueno, ahorita vamos a ver de qué colores. Es que la tapa es morada. Sombrillitos, pues. Bueno, sí, sí se ven como morados. Ay, qué hermosos. Como brillitos tornazol. Sí. Qué padre. A ver, vamos a usar las tijeras. Todo. Para adentro del estaño. Estaba medio seco, así que no te costó trabajo sacarlo. Es mi turno. Yo voy a ponerle el mío, que tiene como ala de ángel. También es igual que el de Bruno, pero el mes azul. Ay, qué hermoso. Ese está más bonito que el mío. No es justo. Sí, qué bonito está. Guau, vean esto. No sé, ¿para qué se usará esto? Cuando te lo pones en la piel, parecen como si fueran subidas camas. Sí, sí. Ya soy una sirena. De sirena. Ya soy casi una sirena con esto. Está bien bonito. ¿Para qué se usará? No sé, ¿verdad? Yo creo que para maquillaje es como así de sirena. Yo creo. Ok, listo. Va a quedar el mío slime bien bonito. Comenten cuál slime creen que va a quedar mejor. ¿El de Úrsula o el de Ariel? No, no me gustó mucho mis brillitos tornazol, pero... Los tijos también estaban bonitos, pero los míos sí parecen de sirena. Ya me estoy convirtiendo en sirena. Ahora voy a abrir estos dos pulpitos. ¿Por qué? Que son de Úrsula, porque Úrsula es como un pulpo. Es como un pulpo. Un pulpo. Ay, y luego con la carita feliz. Estos sí son buenos. Estos sí, no andan engañando sirenitas. Haciéndolas firmar contratos. Contratos abusivos. Voy a poner mi bálsamo. Vean si sale completo. Perfecto. Lo que está genial de Úrsula es que canta y todo. También la sirenita canta. Sí, sí. Pero en comparación a otros villanos. Casi todos los villanos de Disney cantan, Nelly, por Dios. ¿Como quién? Como los de Notre Dame. También los de... Ah, de Cruella de Bill. Cruella de Bill sí canta. Bueno, dependiendo de la versión. Es que hay muchas versiones de Cruella de Bill. Sí, bueno, comenten qué villanos tienen canciones. Ese está más difícil de abrir, esperen. Ya lo pude abrir. También otro personaje, el cangrejo de Moana. Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, de Shining. Es de las canciones que más me han gustado. Pero no era tan villano. Sí, sí era un villano. Sí, sí era. Encomprendido. Ahora yo voy a echar otras colas de sirena. Me encantan los bálsamos con cola de sirena. Ay, mira, tiene las escamas marcadas aquí. No es de los mágicos. Porque los labiales mágicos cambian de color y este no. Y tampoco tiene aroma más que como un perfumito muy suave. A ver, vamos a ponerle el otro. Este sí es como su colita, mira. Prácticamente. Es el mismo. Es hasta el mismo color. Y casi del mismo tamaño porque está bien chiquita mi Ariel. Este se despegó bien fácil. Me encanta la forma que tienen. Tienen también como escamitas. Sí, tienen la forma de colita de sirena. Ahora le voy a poner otro bálsamo. Pero este tiene como más color. No sé qué va a pasar con nuestros slimes con tanto bálsamo. Es que estaban bien bonitos. En tiempo de frío son súper útiles porque los slimes suelen quedar duros. Pero ahorita como el slime ya está un poquito aguado, es difícil. Huele a uva. ¿Sí huele a uva? Sí. Mira, ¿quieres olerlo? A ver. Ay, sí, huele muchísimo porque hay unos que no tienen aroma tan fuerte. Y medio huele un poquito, pero este sí huele muchísimo. Y además tienen un poco de color, entonces eso es bueno para el slime. Ahora es tu turno. Le voy a echar este azul de unicornio porque claramente los unicornios y las sirenas coexisten en el mismo universo. No lo sé. El mío creo que no tiene aroma, mira, huélelo. No, sí, sí huele a que tiene como un perfume muy suave. Es que no está todo como el de uva. O un aroma así muy suave. No es como el de la uva. Tenemos un montón de cositas. Creo que este es uno de los slimes en los que más me he esforzado porque es una de mis películas favoritas. Yo amo la sirenita y ya quiero ver la nueva versión. Sí, conseguimos muchos materiales con la temática. Denle muchos likes a este video si les está gustando. Sí, si quieren que hagamos otro slime de la nueva sirenita. Ahora procederé a tomar este que creo que es un labial. ¿Será un labial o será un rimel? ¡Oh, sí! Vean. Qué bonito está. Sí, sirve para delinear. A ver, ¿es una figurita o algo? Vamos a dibujar, no sé. A ver, dibuja una Úrsula. Yo digo que dibuja una Úrsula. No tengo espacio. Puedo dibujar un pulpito. Un pulpito feliz. Ahí, no esperen. Es un pulpito feliz. Se parece a los pulpitos reversibles. Sí, sí, más o menos. En estos me inspiré. Solo que se me acabó la tinta a la mitad del dibujo. Ahora es tu turno. Vamos a ver qué tanto pinta mi delineador. También es con cola de sirena. No, sí. Tenemos un montón de cositas. También siento que hay muchas más cosas con la temática de sirena. Sí. Que, pues, de otras temáticas que hemos hecho. Que, por ejemplo, de Among Us. Sí, por ejemplo. No sé qué dibujar. Voy a dibujar el mar. Así es el mar. Qué bonito. Para que mi pececito nade. Ahora voy a agarrar estos dos botecitos. Aquí tenemos diamantina muy gruesa. Morada. ¡Tadá! La vamos a poner en esta esquina. Vean qué bonito se ve. Y ahora le vamos a poner lentejuela negra. ¿Con conchitos? Sí, con conchitas. Ah, esperen. Se las voy a mostrar. Yo trabajando en hacer las conchitas de resina y todo para que Bruno las muestre. Se ven súper bonitas. Tienen como piquitos. Sí. O como brillantitos. Son caracoles. Son como los caracoles que Úrsula utiliza para quitarle la voz a Ariel. Ahora yo le voy a poner dos colitas de sirena. Esta, vamos a ver si es diamantina. Creo que es diamantina. Ay, falta se abra bien feo. Y explote. Es que los botecitos con formas extrañas son difíciles de abrir. No, ya. Ya me imagino que va. Es diamantina finita. Es diamantina finita como color aqua. La voy a poner aquí. Y ahora vamos a ponerle esta otra. Que también tiene diamantina, pero esto es azul cielo. Siempre me dan... Ay, ya, sí puedo abrirla. ¡Tarán! Está bien bonito este color. Sí, está bien bonito. Es como de un unicornio. Me está dando envidia el slime de él y la verdad... Sí, yo creo que esta vez el niño se iba a quedar bonito. Bruno siempre gana, pero creo que esta vez yo puedo ganar. Ustedes comenten. Ahora le pondré estos dos. Uno son como florecitas y otro es también diamantina cruesa. Pero esta es un tono más bajita. Son dólares de arena. ¡Ah! Yo pensé que eran como florecitas. Son dólares de arena. Yo no los reconocí. Bueno, también se saben cuáles son los dólares de arena. Son como un tipo de conchitas aplastadas que suele haber en la playa. No me acordaba de haberlos visto, la verdad. Yo los veía en Animal Crossing a cada rato. Sería fan del juego de Animal Crossing. Aprendí un montón. Aprendes un montón de animales, insectos... Insectos y pecesitos. Y ahora le voy a poner esta diamantina que es más delgadita y de un tono morado más oscuro. Como más gruesita también. No, es más... Ah, sí, es igual, sí, es cierto. Según yo, es más fina. ¡Qué finura! Ahora le voy a poner... Ok, le voy a poner una cola de sirena. Primero le voy a poner este circulito que tiene animales del mar. ¡Qué bonitos! Tiene una tortuguita como cuando la sirenita canta y hay un montón de animalitos alrededor de ella bailando. Tortuguita bebé. Un caballito de mar y... Ay, ¿esto qué es? ¿Un tiburoncito? No, es un delfín. ¡Ay, qué bonito! Y tiene un moñito. Cuando canta guajo del mar y un montón de animalitos. Y una cola de sirena. Este es verde. ¡Ay! Ya se tiró todo. Este verde está bonito también. Creo que mi slime va a quedar muy, muy precioso. Ahora le voy a poner este botecito con pintura. Es, creo que, pintura corporal. Se usa como para disfraces y cosas así. Sí, pero ya... Ah, todavía sirve. Pensé que ya no servía. ¡Bien! No pensé que fuera a pintar tanto. No vayas a agarrar a la gútsula porque la vas a manchar. Y yo quiero coleccionar esos fungos. No, yo voy a... A ver. Le voy a tocar justamente el pelo. ¡No le toques! Vamos a ver qué color toma mi slime con esta pintura. Ahora yo le voy a poner este botecito que tiene brillitos. Y es como también como pintura corporal. Pero no tiene tanto color. Más bien es diamantina. Siento que mi slime va a tener más diamantina que color. Pero yo amo la diamantina. Así que no importa. Díjense las muestro. Es más difícil de sacar. Sí. Es que es como un gel. Miren. No tiene tanto color. Pero también se supone que es como para el cuerpo y así. De plano ese no pinta nomás. Lo único que te pone es diamantina y... Un montón de brillitos. Brillitos con formas diferentes. Lo que a mí me gusta. Ya. Está saltando para todas partes. Es que estoy tratando de aprovechar hasta la última gotita. Pasaré. Ahora yo abrí mis botecitos. Vean. Estas son estrellas de mar. Y estas pues son como caracoles. Ese sí se parece a los caracoles que tenía... Bueno, al caracol de medallón que tenía Úrsula cuando se transforma en chica. En chica linda. La verdad no me acuerdo de esa escena ya hace tiempo que vi la película. No, es que no eres fan. También la vi varias veces igual que Eli, pero hace tiempo que la vi. La vi varias veces porque yo la vi. Sí. Pero eso se parece al caracol que trae colgada a la Úrsula bonita, pues. Cuando se convierte en una mujer. Trae un caracol así colgado y es con el que canta y con el que engaña al príncipe Eric. Ahora voy a poner esto que son como estrellitas de mar. Están súper bonitas. Vean. Sí. Ahora yo le voy a echar dos colas de sirena. ¡Ahí se tiene cuentitas! ¡Qué bueno! Porque ya me faltaba algo para que mi slime estuviera crunchy. ¡Tarán! ¡Tarán! Es chaquidón azul. Perfecto. Y la otra colita vamos a ver que tiene. ¡Ah! Tiene diamantina verde. Este verde no nos... ¡Ay! Este verde no nos había tocado. Miren. Es un verde como verde pasto. No está tan bonito. Bueno, verde alga más bien. Sí, también verde alga. Ahora voy a poner esos botecitos. Comenzaré con la diamantina. Esa creo que es... Ah, no. Pensé que ya se la habías echado. Se parece mucho a la de allá, pero es más finita. Sí, súper más finita. Tiene el mismo color prácticamente. Por eso no se las mostré. Y ahora voy a ponerle ese diamantina, que es como un morado más apagado. Sí. No, no brilla tanto. Este color no me gusta tanto. Es que necesitas varios tonos de diamantina para que tu slime se vea bonito. Y por último, esas cuentitas que tienen color tornasol. Vean. Pero se ve como medio morado. Es para que el slime quede crunchy. Esas cositas no sé qué son, pero son como tubitos chiquititos. Y hacen que el slime quede súper crunchy. Muchos videos de ASMR se hacen con ese tipo de cuentitas. Y ahora es tu turno. Yo le voy a echar esos tres circulitos. En el botecito que me tocó viene un montón de lentejuela verde. Esta corita de sirena de Char. Y el Flander, que es como... Se parece más al de la nueva película. Sí, se parece al de la nueva película. La verdad, el nuevo Flander no me gustó tanto. Dejen en los comentarios si ustedes les gustó. Es una mojarra. O si ya lo vieron. Sí, dice Eli que es una mojarra. Había visto en Twitter que le decían que hay una mojarra. Porque sí parece mojarra. El nuevo nuevo no me gustó, pero vamos a ver la película. Y bueno, ahora el segundo botecito. El segundo tiene barquitos. Porque recordemos que Ariel conoció a Eric en un barco que se naufragó. Y lo salvó. Y le gustaban los barcos porque ahí ella podía sacar cosas como cachivaches. Cachivaches, de los naufragios. De los naufragios. Y eso le gustaba de los barcos. Y también esta diamantina verde. Y por último, vamos a ponerle esta. Estos se parecen a los tubitos que Bruno le puso. Pero tengo dos sirenitas que andan a ser hermanitas de Ariel. Seguramente. Qué bonitas. Seguramente son sus hermanitas. Porque Ariel tiene un montón de hermanas. Cuando inicia la película se ven un montón de sirenas como ella. Esto es súper crunchy. Ahora le pondré este canutillo. Y tiene unas conchitas de mar. Vamos a verlas. Ay, parecen armejitos. Sí, están súper bonitas. Y pues, el canutillo. Yo tengo diamantina verde que está súper gruesa. Esto se me figura como las escamas de la cola de sirena. Y una cola de sirena. Ahora le pondré los botecitos que están acá atrás. Y antes les voy a enseñar esto. Úrsula. Úrsula. Es como un llavero, por así decirlo, de Úrsula. Está muy bonito, la verdad. Sí, está súper genial. Me encantó. Parece un borrador, pero no es un llavero. Aquí puedes colgar tus llaves o lo que quieras. También lo podrías poner en alguna mochila. Y puedes ir poniendo una de estas cajitas, que es a la de ángel. Parece escamas. Sí, bueno. Un escadito. Con un poco de imaginación pueden parecer escamas. Lo malo es que no es un morado muy brillante. Es más bien como un azul, entre azul y morado, medio apagado. Tu turno. Ahora yo lo voy a echar. Bueno, les voy a mostrar mi llavero de la sirenita. Está súper bonito. Me encantan los detalles. Vean los ojos grandotes que tiene. Sí, se ve muy bonita. Y su cabello rojo, rojo, rojo. Lo que no me gustó de la nueva sirenita es que no tuviera el cabello tan rojo. Sí se lo pusieron como un poquito rojo, pero yo luego quería rojo, 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 rojo intenso. Y ahora sí le voy a poner... ¡Ay, no tiene cuentitas! Mira, una cola de sirena. Y, ah, conchitas, como las que tiene Ariel, pero las de ellas son moradas. Otra colita de sirena. Todo esto yo lo hice en resina. Más conchitas. Un delfín. Y estas cositas que no sé qué son. Ah, estas son gemitas. Sí, son gemitas como los tesoros que Ariel recolectaba. Y un cabellito de mar. Vamos a ponerla aquí. Y ahora pondré los últimos dos cuadritos. Ah, también tienes figuritas. Sí, bastantes. ¡Ay, salieron volando! ¡Son pócimas! Pócimas de Úrsula. Y el contrato para hacer firmar contratos a sirenas. Todo el repertorio de Úrsula. Sí, ¿se acuerdan que tienen un montón de botecitos cuando está preparando la fórmula para darle los pies a Ariel? Se dan un montón de botecitos. Y por último tenemos un montón de figuritas. Son dulces. Tenemos estrellitas de mar. Y gemitas. Están muy bonitas. Él las hizo con mucha dedicación. Y amor. Y amor. Y ahora le voy a poner mis últimos dos cuadritos. Este tiene una cola de sirena que me gusta mucho. Vean qué bonita está. Esta brilla muchísimo. Y aquí tenemos un montón de figuritas variadas. ¿Qué cosas te cayó? También tienes gemitas. Otra conchita. Estrellas de mar. Estrellas de mar. Dulcecitos. Un caballito de mar. Y más como tesoros que pues Ariel se encontraba cuando exploraba los barcos. Y por último... ¡Qué bonita está esta! ¡Qué bonita está! Sí. Es que esta la hice con un polvito que se usa para pintar las uñas. Entonces quedó súper holográfica. Y también escamas que se parecen a la cola de Ariel. Y por último vamos a poner las sombras. Que son estas. ¡Qué bonita! Es con la temática de Úrsula. Sí, una Úrsula. Están sus ojitos. Ahora, si quieres también vele poniendo tus sombras. Bueno, es que yo voy a necesitar las tijeras. Ay, las menos están tan bonitas los colores. Pero miren, sí tiene una conchita aquí y como un diamantito. A ver, si quieres échale tú las tuyas. ¿Le pongo todas? Sí. Sí, pues sí, ¿verdad? Este es como rojo color... Ariel. Este también es con el cabello de Ariel. Sí. Están muy bonitas. Vamos a romperlas. Ya le puse el morado. Ahora le voy a poner este rojo. Eso está como raro, ¿no? Sí, es que como tiene tantos brillitos y tantas diamantinas, es más difícil desbaratar. Vamos a poner este también. Este rojo. Este negro porque combina con los tentáculos de Úrsula. Y este azul. Están muy bonitos los colores de estas sombras. La verdad me da un poquito de lástima romperlos. Pero van a quedar bastante bien en nuestro slime. Yo me estoy pintando con las mías. No pintan también las mías. No pintan también como las mías. Vean, este rosito está súper bonito. Y por último, este que es como un blanco como el tono del pelo de Úrsula. Listo, tu turno. Yo le voy a poner estas sombras que no tienen colores tan bonitos como las de Bruno. La que se me hizo más bonita es esta que tiene como brillitos. Sí, está muy bonita. Esta tiene como dos colores, pero está rara. Están como muy opacas para hacer de la sirenita. Yo esperaba que tuvieran así como azules, verdes. Sí. No sé. Este sí es muy de la sirenita, este azul. Como muy azul del mar. Este sí es verde de la sirenita. Estos pigmentos le dan un color súper único y bonito a los slimes. Las sombras, no sé por qué, pero pintan muy bonito los slimes. Porque tienen como brillitos. Claro que les recomiendo utilizar sombras que ya no vayan a usar. En este caso, estas eran sombras que pues yo nunca utilicé. Y ya tenían mucho tiempo guardadas. Entonces, pues ya no se pueden utilizar. Y vean, así quedaron los slimes. Creo que ahora el mío va a quedar más bonito. ¿O tú qué piensas? Yo creo que voy a ganar esta vez. Pero tengo mis dudas porque las sombras están como muy cafés. Entonces van a cambiarle el color a mi slime. Pero bueno, yo vamos a mezclarlo. Yo digo que esta vez puedo ganar. Tengo potencial de ganar. Bueno, las últimas sombras que le pusiste no creo que te ayuden mucho. Porque van a terminar juntándose y a lo mejor juntan algo con medio café. O como combinado con verde y azul. No sé qué combinación haga, la verdad. Ya me estás poniendo triste. Yo estoy pensando que tal vez no. Sí, es que se está viendo café. Te dije. Bueno, pensé que iban a quedar bonitas. No pensé que las sombras fueran a hacer eso. No pensé que fueran a hacer eso. Es que se veían como con brillitos y pensé que iban a quedar bien. Ve cómo se desgratan los bálsamos súper fácil. Y en tiempo de frío es bien difícil. Ok, esta combinación va a ser un poco complicada. Porque tengo demasiada diamantina. Y yo muchas colas de sirena. Así quedó mi slime. Y así quedó el mío. Dejen en los comentarios cuál más les gustó. Yo sabía que el de Eli iba a quedar como gris o un color así. Como petróleo en el mar. Y el mío quedó bastante bien. Es morado, morado. Yo creo que con Eli fue culpa de las sombras. Estoy bastante seguro. Ay, no sé por qué quedó tan así. La próxima vez no le voy a poner sombras. Pero es que tenía esas sombras porque mi mamá me las regaló antes de la pandemia. Pero luego llegó la pandemia y pues ya nunca las usé. Pero pues yo sí planeaba usarlas porque pues me gusta la sirenita y así. Este slime se arregla el mío con unas gotitas de colorante. Igual la diamantina está muy linda, miren. Pero sí, creo que Bruno ganó. Vean qué lindo está todo. Hasta se vienen estrellitas. Está hermoso mi slime. Si lo vemos. Desde así como con los ojitos cerrados. A ver, el de Bruno sí está muy bonito. También tiene buena consistencia. El slime de Bruno sí está muchísimo más flexible que el mío. Y no entiendo por qué. Vean. Vayan dejando en los comentarios cuál es su personaje. Fue el slime, te lo juro. Rayos, hizo un ruido bien raro. Hizo, lloró. Lloró les da. Vayan dejando en los comentarios cuál personaje les gustó más. Si la sirenita o Úrsula. O Úrsula. O cuál slime les gusta más. El de Úrsula o el de Ariel. También no se olviden de escribir en los comentarios si les gustaría que hagamos otro versus por ahora de la sirenita anterior. Con la sirenita versus la sirenita nueva. También puede ser otro personaje. Estimba en los comentarios qué personaje les gustaría que mezclaramos en slime. No se olviden de darle muchos likes a este video y de suscribirse a mi canal. También pasaste por mi canal. Eli les dejaré un link en la descripción de este video. Y bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós. Voy a pasar los botecitos para que lo guardemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!